Vamos Firulais, ya casi llegamos. Mira ya llegamos XD. No espera, aquí no es, corre como el viento tiro blanco porque nos van a cometer la morición los dinopotosaurios y nos van a servir como su cena en un plato de porcelana bien frío y a mi me dan miedo los aurates. ¿Podrán sobrevivir el gato deforme y su Firulais? Descúbrelo en el próximo episodio. Y recuerden comer frutas y verduras, yo no lo descargo porque ya lo tengo, XD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!